Bueno Youtube como andamos el dia de hoy, les traigo otro video tutorial La cancion que les traigo el dia de hoy se llama Del negociante de los plebes del rancho Yo la saque en el tono de la menor La sacare ahorita se les enseñare en una curion de teclas Como lo estan viendo Paso a paso Primero se los va a tocar y después paso a paso Si les podia pedir un favor carnales Si se pueden suscribir al canal Y darle un me gusta o un no me gusta Se los agradeceria mucho Entonces se los tocare y ahorita se los enseño paso a paso Bueno Youtube como dije la cancion esta en la La cancion esta en la menor Sale entonces Paso a paso Empezamos aca Una vez mas Sale entonces debe ser asi Debe escucharse asi Sale la segunda parte va Una vez mas Entonces llevaríamos esto Aquí una tecla de mi Y sol Sale una vez mas Dos veces Y otra vez Una vez mas Una vez mas Miren aca la pueden hacer asi O la otra manera que la pueden hacer Que yo hago es Cual sea Cual sea de las formas Si le quieren Este Hacer esta bien La segunda parte Una vez mas Una vez mas Una vez mas Caido en el acorde Pueden hacer Esto Ahí va Para los que no tengan Un acorde grande Nomas caen Hacen el final Que es Esto Seria la igual Solo que seria Ya en vez de estar asi Seria aca Ya nomas harian esto Cualquier manera pueden hacerlo Si se escucha bien Entonces De mi parte fue todo Echenle ganas Y muchas gracias